Fábregas, otra le toca para Alves, intentó hacerle un cañito a Flavio pero no le salió. Autopase de Pavlovski, se cruza Maserano, juega la pelota de Barcelona. Fábregas, con Messi, Messi avanza, sigue conduciendo Messi, le pone la pelota a Pedro, Pedro en el área para que marque a Alexis, gol del Barcelona. El tercero del Barça, marcó a Alexis, gran jugada de toque entre los tres delanteros del Barcelona, Messi, Alexis y Pedro. Tira líneas por parte del Barcelona para marcar el tercero, veamos ahí la repetición, Messi. Al hueco para Pedro y Pedro al hueco para Alexis, jugando casi de memoria podríamos decir, porque Messi que avanza por el pasillo central sabe que tiene a uno.